También, en la edad de los ascendientes que se pueden reagrupar a personas que tengan 65 o más años, en este caso puntual, se exige para que el extranjero pueda reagrupar a estos ascendientes que tenga por lo menos 5 años de residencia legal. No ya una segunda tarjeta, sino que una, digamos, una tarjeta permanente o lo que la nueva ley denomina un permiso de residencia de larga duración. Bueno, hecho ese inciso, por supuesto que cabe plantearse qué personas son las que es posible reagrupar. Y en un primer término, y sin tener que agotar todo esto, porque obviamente en un espacio radiofónico no da para hacer una gran conferencia ni charla del tema, podemos decir que en rasgos generales se trata de reagrupar a los familiares. Bien, sanguíneos, padres y descendientes, no así los familiares colaterales, digamos, hermanos, tíos y demás. También cae posibilidad de reagrupar a los hijos adoptivos y, bueno, y a otras personas que están definidas que se refiere básicamente a situaciones de consanguinidad. Pedro, perdona, ¿hay un problema y del límite en el caso de los padres? Correcto, correcto. Al día de hoy, hasta antes de la reforma, se podía reagrupar a cualquier ascendiente, sin limitación de edad. Sí que es cierto también que existía una limitación que básicamente utilizaba la subdelegación del gobierno, que es el órgano competente, al momento de resolver, otorgar o no otorgar estos permisos de reagrupación. Y era que se justificara la necesidad de que ese ascendiente viniera a España. Obviamente, cuando se trataban de ascendientes en edad laborable, activa, en ese sentido, pues, la manga era más estrecha. Se dejaban venir menos reagrupados por esa vía cuando se trataba de ascendientes. Entonces, ahora eso ya ha quedado totalmente definido. O sea, personas con 65 o más años, extranjeros que los quieran reagrupar, que tengan por lo menos 5 años de residencia legal, bueno, y cumplir con todo, además, requisitos generales para el tema de reagrupación. Estamos hablando de disponer de medios económicos para hacerse cargo de los familiares reagrupados. Estamos hablando de disponer de una vivienda adecuada en sus condiciones y en sus instalaciones para poder albergar, alojar y vivir con esta persona que se reagrupa. Y, bueno, obviamente también hay otro factor que es muy importante, que lo estamos un poco tocando en forma desordenada, pero, bueno, ya el oyente que está interesado en estos temas ya sabe situarse en el contexto. También, obviamente, en algunos casos, como en el caso de los ascendientes y en el caso de los cónyuges, se pide justificar que la persona que se reagrupa está a cargo económicamente del extranjero residente en España. Lo que pasa por demostrar, por lo menos en el último año, calendario, digamos, que se han estado haciendo remesas, envíos de dinero a esta persona, para acreditar justamente esta necesidad de tener a cargo a este familiar.